Pastores del francés, amén. Vamos a ungirlo como pastores. Denle un aplauso al Señor. Para el aniversario ya el Señor me está hablando y creo que vamos a hacer ese acto tan hermoso de poder ungir tres parejas pastorales aquí en la iglesia. Bueno, Lájeres, Patricia, Jairo Camala y David Yadis son las tres parejas que el Señor me ha hablado. Para este aniversario nosotros poder ungirlo, David Yadis como pastores de jóvenes, ellos han estado un tiempo pues ejerciendo como líderes pero no lo hemos ungido como pastores. Jairo y Camala corábamos la semana pasada como pastores de arte de la iglesia y Lájeres y Patricia como pastores del francés. Hasta el momento los únicos ungidos como pastores aquí son mi estimado apóstol de las naciones Raúl Orocú y su esposa profeta desde Venezuela, Jocelyn. Y creo que el Señor está levantando una junta pastoral en esa iglesia. ¿Cuántos dan gracias al Señor? Y una generación de gente que Dios se está utilizando. Ayer, le cuento testimonio, bueno, no pensaba empezar con esto, pero ayer en la reunión de jóvenes igual yo estaba aquí impresionado. ¿Cuántos jóvenes subieron ayer? Creo que ayer había un derrama mía. Bueno, yo creo que se activó algo en este ciclo espiritual que el Señor nos hablaba la profeta la semana pasada porque ellos acaban de decir que ayer eso era un pentecostés allá en el francés. Aquí en la reunión de jóvenes se formó un rabacanda, hermanos. Aquí Edgar Arturo estaba orando, los muchachos se caían, se volvían a parar, se volvían a caer. Aquí otra joven venía y les daba palabra y venía otro y la ministraba. Venía Yasmín, oraba, también se caía. Yo me quedé tranquilito, yo estaba gozándome, viendo cómo Dios se está levantando una generación de relevo. Aleluya. ¿Cuántos hablaban al Señor? Gente, en este lugar hay un derramamiento del espíritu. Se trata de creer, se trata de tomarlo y se trata de accionar. ¿Cuántos se accionan en el mundo espiritual? Aleluya. Y ahora que está a su lado, acciones en el mundo espiritual. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1. Sigo con lo que estábamos hablando el día viernes. Y Zacab dio a Jezabel todas las nuevas de lo que Elías había hecho, de modo que había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de una de ellos. Viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba que estaba en Judá y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto en un día de camino, vino y se sentó debajo de un enebro deseando morirse. Dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra en este segundo servicio. Dios, te pedimos Señor una unción extra, una unción sobrenatural. Te has movido de una forma muy especial en el primer servicio. Señor, nos hablaste, nos confrontaste. Señor, pero te pido también que en este servicio, Señor, también tu presencia siga moviéndose como ha estado desde el inicio, Señor, desde la mañana, desde que anunció la primera reunión en ese lugar. Espíritu Santo de Dios, pasease y háblenos al corazón, háblenos a nuestras vidas, que tengamos que corregir lo que tenemos que corregir, que nos encaminemos en el camino de Dios, que nos encaminemos por el camino de verdad, por el camino de justicia, por camino de rectitud. Señor, porque te amamos con todo nuestro corazón. Señor, por eso te decimos, háblanos Señor. Dígale conmigo, háblame Señor. En el nombre poderoso de Jesús decimos, amén y amén. Hablábamos el día viernes, para los que no estuvieron el día viernes, decíamos de seis puntos, los cuales nos pasan cuando estamos pasando desiertos. ¿Cuántos pasamos desiertos? ¿A cuántos les gustan los desiertos? Muy pocos, ¿verdad? Yo creo que a nadie nos gusta pasar desiertos, pero nos es necesario pasar desiertos. Entonces veíamos seis puntos y se los resumo, porque ese no es el mensaje del día de hoy, solo para que usted pueda estar ubicado en lo que vamos a estar hablando. Número uno, el hombre de Dios, el hombre que tuvo el desafío, el reto de convocar a los profetas en el monte Carmelo, para probar quién era Dios. Si les dijo al pueblo, vamos pueblo, vamos a ver, si Baal responde con fuego, él es Dios. Si Jehová de los ejércitos responde con fuego, entonces él es Dios. Vamos a ver quién de los Dios va a responder. Y dijo el pueblo, bien dicho, vamos a ver. Y Elías dio la oportunidad que los profetas prepararan un altar, subieron en la mañana, en la tarde, y hemos estado viendo ese tema, pero dice que por más bulla que hicieron, no hubo fuego, nada de fuego cayó. Elías entonces dijo, me toca a mí, es mi turno, echen ahí cántaros de agua, doce cántaros de agua, en total echaron sobre la ofrenda, y dice que Elías comenzó a orar, y clamó que fuego cayera, y el fuego cayó. Y dice que el fuego no solo consumió el sacrificio, el fuego consumió la leña, el fuego consumió la piedra, el fuego consumió el agua, el fuego consumió el polvo que estaba alrededor de él, de aquel altar que Elías había preparado. Y cuando Elías vio eso, fue tras los profetas de Baal y los mató a todos. ¿Cuánto le parece en eso algo poderoso? Alguien con coraje y valentía nada más puede hacer eso, ¿sí o no? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Este hombre, que tuvo este coraje y esta valentía, que oró, y el fuego cayó, tuvo miedo. Muchos, no muchos, todos nosotros pasamos por temores y miedos, ¿sí o no? Y el miedo, ¿qué hace? Nos paraliza. El miedo no nos deja ir más allá. Entonces, el hombre de Dios tuvo miedo. El problema no es que tengamos miedo. El problema no es que vengan temores a nosotros. El punto es cómo reaccionamos a los temores y a los miedos. Cuando estamos en medio del desierto, cuando estamos en medio de la prueba, cuando estamos bajo ataque, en la mira del enemigo, es donde nosotros tenemos que pararnos como verdaderos hijos de Dios y creer en lo que Dios dice. Amén. Número uno, Elías tuvo miedo. Número dos, dice que salió huyendo. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos hemos visto en un desierto, no hemos querido salir huyendo? ¿Cuántos de nosotros, en vez de afrontar una situación, tratamos de esquivarla? Y lo que no se habla, se transforma. Diga conmigo, lo que no se habla, se transforma. Entonces, hay muchas veces que para no evitar una confrontación, que para no evitar un problema, deseamos esquivar la situación y salir huyendo. He oído gente que se va de la iglesia por no confrontar una situación. He oído de gente que ha cambiado de trabajo por no confrontar una situación. Entonces, muchas veces, en el momento del desierto, lo que queremos salir es salir huyendo. Pero le tengo una noticia, el reino de los cielos no es para cobarde, porque no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos para victoria y vida eterna. Denle un aplauso al Señor de señores. Elías hubo miedo, salió huyendo y la tocó una depresión. ¿Qué dijo Elías? Quiero morirme. ¿Cuántos de nosotros, alguna vez, hemos dicho esas palabras y con eso hemos ofendido a Dios? Ah, porque te dejó el novio, ya dices, me voy a morir. Me dejó, se fue con la otra, con la hija de su madre y de su padre. Y usted se quiere morir, porque no va a poder vivir sin ese amor. Hay veces que hemos deseado por la depresión morirnos. Gente en ese lugar, hemos tenido problemas inmensos, y todavía no estamos aquí. No nos puede, no nos va a venir un problema que no podamos soportar. Diga conmigo, todo lo puedo. Dígalo fuerte, levante su mano y dígalo, todo lo puedo. En Cristo que me fortalece. Ahora dígaselo a su vecino, todo lo puedes. En Cristo que te fortalece. Echa fuera la depresión. Echa fuera la tristeza. Eso no es de Dios. Porque dice que Él cambió nuestro lamento e invaile. Él cambió mi tristeza en alegría. Aleluya. No hay razón para aquel que tiene un corazón de Dios estar triste. El gozo del Señor es mi... Aleluya. Elías hizo una cuarta cosa en el momento de estar en medio del desierto. Buscó un árbol donde refugiarse. Muchos de nosotros, en el momento del desierto, en el momento de la prueba, buscamos nuestra propia cobertura. Buscamos nuestro propio argumento. Buscamos nuestras propias razones para la actitud que tenemos. Incluso buscamos gente, muchas veces en la iglesia, cuando hemos sido confrontados, hemos sido heridos, buscamos a otra gente que está en la iglesia herida, para que me diga lo que yo quiero escuchar. Pero eso no pasa aquí. ¿Verdad? Diga conmigo, eso no pasa aquí, Pastor. Eso es en otras iglesias. Pero siempre buscamos una cobertura, alguien que nos diga lo que queremos escuchar y no lo que tenemos que escuchar. Entonces buscamos donde acomodarnos debajo de un árbol, que nos dé sombra y donde nosotros nos sintamos cómodos. Pues el Señor te dice esa mañana, yo te incomodo, porque quiero cosas buenas para ti, quiero trabajar en tu vida, quiero perfeccionante. Número cinco, una actitud que dice Elías, dice ahí, no soy mejor que mis antepasados, no soy mejor que mis padres. ¿Qué nos pasa a veces? Nos andamos comparando con otro. Andamos viendo lo que hace uno, lo que hace el otro y andamos comparándonos. Gente en este lugar, si Dios te llamó, no te estés comparando con nadie. Tú eres un modelo exclusivo. ¿Sabe qué significa exclusivo? Único. No importa si tú estás aplicando para una beca, para un trabajo. No importa si los demás tienen todo este edificio lleno de pergaminos o de títulos. Si algo es para ti, no te compares con otro. No importa si es mejor y no importa si es peor que tú. Tú, lo que Dios se ha dado a ti, es para ti y nadie te lo va a quitar, porque Dios lo determinó, Dios lo dijo. Es así, amén, amén y amén. ¡Aleluya! ¡Déselo fuerte! Deje de estar viendo qué hace su compañero de trabajo. Deje de estar viendo qué hace su compañero de ministerio. Deje de estar viendo qué hace la gente en la iglesia. Preocúpese de usted estar conectado con Dios y que Él está diciendo Dios de tu corazón. Porque dice que a veces la viga, el tronco que tenemos en nuestros ojos, es más grande que lo que los demás tienen. Pero ese tronco nos impide ver nuestro propio corazón. Yo necesito que Dios me revele mi corazón. Yo necesito que Dios me revele las intenciones de mi corazón. Cada uno de nosotros necesitamos que Dios nos revele cómo está la condición del corazón. Porque todas nuestras bendiciones dependen de la condición del corazón. Vuelvo y se lo repito, todas las bendiciones que están por llegar a nuestras vidas dependen de la condición de nuestro corazón. Dígale a su vecino, mira cómo está tu corazón. Y número 6, Elías se durmió. El problema de dormirnos espiritualmente es que perdemos el control de nuestros sentidos. Que perdemos el control. ¿Cuántos se han topado con gente que habla dormida? A lo mejor su esposo, su esposa, en la noche hablan dormidos. Bueno, yo sé que algunos tienen conciertos de ronquidos, pero esa es otra cosa. Pero algunos hablan incoherencia cuando están dormidos, porque no están conscientes de lo que están hablando. He escuchado de gente que son sonámbulos. Enámbulos, se paran, van a la nevera, se sirven un vaso de leche, se hacen un emparedado, se sientan en la mesa, comen y se vuelven a acostar. Y no se dieron cuenta ni siquiera de nada de lo que ocurrió. Pierden sus sentidos. Y lo peor de estar dormidos es que el enemigo pone pesadillas de cosas que nunca van a ocurrir. Son esas cosas que te están preocupando. Algunos se preocupan que me van a votar, que me van a dejar, que mi esposo se va a buscar a otra, porque ahí en el trabajo hay una que es noventa, sesenta, revienta. Y a lo mejor su marido no ha puesto los ojos en esa mujer, sino que está enamorado de usted. Pero usted tiene una pesadilla de algo que nunca va a ocurrir. Despierte, despierte, dígale a la que se ha cerrado, despierta. Apláudela y despierta. Dile, si vas a soñar, sueña el sueño de Dios para esta nación. Dale un aplauso al Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ahí mismo está. El ángel le dice, levántate, Elías. Cuando estamos dormidos, estamos en un espacio reducido. Lo más que usted puede moverse de un lado para otro, caerse de la cama. ¿Cuántos se han caído de la cama? Yo me he caído o no. Ay, ayer me decía alguien también, que a lo mejor a varios le ha pasado. ¿Cuántos han estado soñando que están en el servicio, en el baño y... Varios que se ríen, se han orinado en la cama pensando que están en el baño. ¿Cuántos son sinceros? Yo una vez me pasó. Y cuando hago así, estoy en la cama. A varios nos ha pasado cuando hemos estado muy cansados. Y estamos soñando que hemos ido al baño y no estamos en el baño. Pero gracias a Dios que ha sido la menor y no la mayor. Creo que ahí sí sería un gran problema. Le dice, levántate, Elías. Gente, si nos quedamos estáticos, no avanzamos. Me ha quedado una palabra muy marcada. Muchos son los llamados. Pocos son los escogidos. Lo había escuchado tantas veces, pero esta vez eso me revolucionó mi mente cuando lo escuché. Porque pude entender que mucha gente es llamada. Y muchas veces muchos son llamados a hacer una misma cosa. Pero solo uno se levanta con el reto. Porque es escogido por Dios. Muchos son los llamados. Pocos son los escogidos. Y me pasó un momento por la mente. ¿Cuántos fueron llamados a ser el pastor del Centro de Adoración Cristiana? Ahora piense usted, ¿cuántos fueron llamados a ejercer la función que estoy haciendo hoy dentro de la iglesia? Pero quiero decirte que si hoy lo estás haciendo, es porque Dios miró tu corazón. Porque Dios lo que mira es el corazón del hombre y de la mujer. Así que si tú has sido llamado a servirle a Dios, levanta tu mano. Todo el que le está sirviendo, quiero decirle gente, levanten su mano y denle gracias al Señor. Porque entre los muchos llamados, ustedes pasaron la prueba y fueron escogidos por Dios. No por un hombre. Fueron escogidos por Dios. Fue un llamamiento divino que el Señor ha puesto sobre sus vidas y sobre sus corazones. Por lo cual yo en ese día les digo, gente, levántense en el nombre de Jesús a conquistar. Se han despertado los valientes y vengan los hombres de guerra. ¡Aleluya! No solo le dijo, levántate, le dijo, come y bebe. Si no comes, te debilitas. Y si no bebes del agua del Espíritu, te vas a deshidratar. Yo necesito alimentarme. Yo necesito comer comida espiritual. Es tiempo de buscar a Dios. Diga conmigo, es tiempo de buscar a Dios. Lo otro que ocurrió, que Elías comenzó a ver a su lado y de repente ve un pan ahí calientito y lo toma. Gente en ese lugar, cuando estamos en medio del desierto, tenemos que levantarnos, tenemos que comer bien, tenemos que beber muy bien y tenemos que estar viendo a nuestro alrededor. Porque nuestra bendición puede estar a la derecha, como puede estar a la izquierda, como puede estar por delante o puede estar por detrás. Tenemos que estar despiertos. Porque la bendición está más cerca de lo que imaginamos. Dígaselo a su vecino, tu bendición está más cerca de lo que tú te pudieras imaginar. Número cuatro. En el desierto, lo que tienes que saber es que Dios siempre te va a reiterar una palabra. ¿Cuántos hemos recibido una palabra profética más de una vez y Dios nos ha hablado lo mismo? Dios muchas veces viene y te reitera una misma palabra. El ángel vino por segunda vez y le dijo, levántate, prepárate. Lo número cinco que tenemos que hacer en un desierto es estar preparados. ¿Cuántos están siendo llamados por Dios? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, líderes, ministros. Entonces tienen que prepararse. Dígas que está a su lado, tienes que prepararte. Tienes que prepararte en la palabra del Señor. Tienes que prepararte, ir a la intimidad de Dios. Y le decía a la gente de la reunión anteriores, que nos tenemos que convertir en piratas. ¿Cuántos quieren ser piratas? No es que ahora usted se va a poner ahí un parche en el ojo y el... No, no, no. ¿Piratas por qué? ¿Qué hacen los piratas? ¿Qué buscan los piratas? Tesoros. Es tiempo de meternos en el mar de Dios, en las profundidades, y ir a buscar los tesoros escondidos. Gente, ministros. Yo le hablo hoy ahorita a los ministros. Busquen el tesoro escondido, sáquenlo y tráiganlo. Tráiganlo a la iglesia. Vengan y saquen los montones de tesoros, los secretos, porque no podemos traer tesoros si no lo buscamos en el secreto. Vuelvo y lo repito. No podemos, ministros, traer tesoros a la iglesia si primero no vamos a los secretos y encontramos el tesoro, lo escarbamos, lo sacamos y le decimos, iglesia, esto fue lo que Dios me dio intimidad. Eso fue lo que el Señor me dio. Esta es la fresca unción que el Señor me acaba de dar. La acabo de descubrir. Acabo de descubrir algo maravilloso. El Señor me habló. El Señor trajo una palabra. El Señor trajo una profecía sobre mi vida. Eso es lo que encontré en el secreto, iglesia. ¡Aleluya! Estudiemos la Biblia. Oremos más. Ayunemos más. Congreguémonos más. Prepáremonos. Estoy hablándole al liderazgo. ¿Y qué le dije? ¿Liderazgo somos? Todos. Le estoy hablando a líderes esa mañana. Prepárense, porque viene el tiempo de avivamiento. Le estoy hablando a los líderes. Gente, viene el tiempo de aceleramiento. Dígale, Señor, quiero ser preparado para la obra. Instruyeme. Enséñame. Revelate a mí, Señor. Le dijo, prepárate porque hay un camino. Hay un camino todavía que recorrer, gente, en este lugar. Hay mucho que Dios va a hacer todavía. Pero tenemos que buscar, número seis, las nuevas fuerzas en Dios. Porque el desierto nos agota. El trabajo nos agota, ¿sí o no? Cuando estamos luchando espiritualmente, viene un cansancio que es más fuerte que el cansancio físico. Entonces necesito nuevas fuerzas en Dios. Y eso yo lo entiendo, que por eso cuando levantamos nuestras manos, le decimos, Señor, estamos rendidos delante de ti. Yo no puedo, pero tú sí puedes en mí. Y es cuando se hace una revelación decir, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Levanta tus manos y declaralo. Yo todo lo puedo. Dígalo, yo todo lo puedo. En Cristo, en Cristo, en Cristo, que me fortalece. Aleluya. Dígaselo a su vecino, todo lo puedes. En Cristo que me fortalece. Pero el desierto nos lleva a un séptimo punto. Que es el propósito del desierto. Elías, después que comió, que bebió, después que se fortaleció, inició. Y fue 40 días, 40 noches, hasta llegar al monte de Dios. Pero en el monte de Dios, Elías llega a un lugar específico. ¿Cuál fue? La cueva. El desierto nos tiene que llevar a la cueva. ¿Qué le quiero decir con eso? El desierto nos tiene que llevar a la intimidad con Dios. ¿Por qué el Señor permite desiertos? Los desiertos son lugares de calor. Los desiertos son lugares donde no hay agua. Los desiertos son lugares extremos. O es muy caliente en el día, o es muy frío en la noche. El desierto es un lugar extremo. Pero Dios nos lleva a desiertos a nosotros, sus hijos. Porque muchas veces estamos tan llenos de actividades. Estamos tan llenos en el trabajo, en la iglesia, en la familia, un montón de cosas. Que estamos, el bullicio de todo, la bulla, todo lo que estamos haciendo. Y llega un momento donde Dios nos mueve el piso. ¿Cuánto Dios les ha movido el piso? Nos hemos sentido tan seguros, tan bien parados. Sentimos que nuestra casa está bien. Sentimos que el ministerio está bien. Sentimos que lo que estoy haciendo está bien. Pero de repente el Señor nos introduce a un desierto. Y hasta que quedamos temblando. Donde sentimos esos temores, esos miedos. Pero el Señor lo que quiere es que me aleje de todo. Que vaya al monte de oración. Que vaya a su presencia. Que vaya a la cueva. Y me encuentre con Él. Porque Él me va a traer revelación. De lo que está ocurriendo. De lo que está pasando. Y cómo lo voy a vencer. Porque dice que vino el terremoto y Dios no estaba ahí. Vino el fuerte viento, pero Dios no estaba ahí. Vino el fuego, pero Dios no estaba ahí. Pero el Señor llegó. ¿Cómo? Un silbido apacible. Dios nos va a sorprender de la forma que va a llegar a nuestra vida. Pero solo lo vamos a encontrar en la cueva. ¿Cuál es tu cueva? No la de Batman. No es la baticueva. A lo mejor será su baticueva. Pero a lo mejor la cueva de algunos es el baño. ¿Para cuántos de algunos el baño de su trabajo ha sido una cueva? A ver, levante la mano. Muchas veces cuando hemos estado trabajando buscamos el baño. Qué maravilloso, ¿verdad? Hasta con trono incluido. ¿Para cuánto su cueva ha sido su carro? Cuando están manejando ahí, quizás muchas veces han tenido que hasta parar el carro para conectarte y hablar con Dios. ¿Para cuántos a lo mejor esa ha sido tu habitación? A lo mejor es un lugar de la sala. A lo mejor es un lugar de tu oficina. Pero ese lugar se convirtió en tu cueva. El lugar de intimidad. El lugar donde tienes para descargarte. Para decirle, Señor, no, estoy cansado, ya no puedo más. Pero ese lugar, es el lugar donde Dios te quería llevar. Donde ya tú dijeras, yo no puedo. Y el Señor se entusiasma cuando decimos, ya no podemos. Porque Él te dijo, yo sé que tú no puedes. Pero si yo soy en tu vida y crees en mí, todo lo podrás hacer. Porque en mi nombre también echarás fuera demonios. En mi nombre sanarás enfermos. En mi nombre podrás decir la montaña, quítate y échense en el mar. Porque por medio de mi poder te dice el Señor, grandes cosas harás. Y las naciones y las ciudades serán testigos de mi poder y de mi gloria, dice el Señor. Entonces el Señor nos lleva al desierto. Y sabe qué, gente en ese lugar, tenemos que saber. Porque muchas veces pensamos que nuestro desierto es que nadie ha pasado mi desierto. Cuando tenemos un problema pensamos que es, nadie tiene un problema tan grande como el que yo tengo, ¿sí o no? No, pensamos que somos únicos. ¿Sabe qué Dios le dice? Ven acá, Elías. Tú dices que eres el único que ha quedado. Si supieras que yo me he reservado más de siete mil que todavía no han doblado sus rodillas. El Señor tenía reservado siete mil que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Por eso le digo, si usted está siendo usado por Dios, dele gracias. Porque le digo una cosa, pueden haber siete mil en espera. Vuelvo y se lo digo. Si usted está ejerciendo una función dentro del reino de Dios, dele gracias. Pueden haber siete mil en fila. Esperando la decisión que usted va a tomar. Pero Dios se miró porque dice que no es del que quiere, ni del que corre, ni del que se esfuerza por querer ser alcanzado. Dele gracias al Señor si Dios puso la mirada. Así que soporte el desierto. Soporte la prueba. Porque se veremos coronados con corona de justicia. Dele un aplauso al Señor. Porque Dios mira el corazón. Porque Dios mira en nosotros coraje. Porque Dios mira en nosotros valentía. Y mire, acompáñame a Mateo capítulo 3, versículo 16. Mateo capítulo 3, versículo 16. Todos los hombres y mujeres de Dios nos es necesario pasar el desierto hasta el mismo Jesús. Mateo capítulo 3, versículo 16. Y declara la santa palabra del Señor. Y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y una gran voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. No cierres la palabra del Señor. Vamos a seguir ahí. ¿Cuánto le parece esta escena gloriosa? El Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma. Se oye una voz del cielo, se abre.